Y así, solo meteríamos nuestros lápices. Uno por uno para que sea más fácil. Y listo, así quedaría nuestra porta lápices. También, a mi mamá le encanta decorar su jardín. Y entonces, ella reutilizó una botella de plástico y decoró su jardín con floreros. Y también, yo reutilicé conos de papel higiénico para hacerme un bambú, como de sexorium. ¡Gracias! ¡Gracias!